Bienvenidos al programa Tras las Huellas de Jesús. El seguimiento de Cristo significa aprender a tener la mirada de Jesús, a conocerlo íntimamente, aprendiendo a conformar la propia voluntad con la voluntad del Padre. Te invitamos en este programa a ir Tras las Huellas de Jesús. Comenzamos, comenzamos, comenzamos. Pregamos nuestras vidas al Señor, con sencillez, con dulzura y humildad, nuestras vidas para la gloria del Señor. Hola, ¿cómo están? Otra vez yo, soy la hermana Cristina, discípula de Jesús, y los saludo con mucha alegría, con la alegría de siempre. Estamos en Coinonia Radio 800 AM, Cadena Baja California, en la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio, 608-3652, 608-3652, para que tú nos puedas marcar. Aquí estamos a cualquier hora del día. Tú puedes comunicarte con nosotros, darnos tus comentarios, pedirnos una canción, pedirnos un cantito, o simplemente también darnos tus intenciones para que oremos por ti en la Santa Misa de todos los días. A las 7 de la noche tenemos la misa, pero también tenemos, como siempre, el Santo Rosario. Le doy un saludo afectuoso a todos los que están trabajando, los que están de regreso de su trabajo, los que ya están listos para irse a trabajar también, los que están por ahí escuchando la radio, los que tienen la radio todas horas prendida, todas horas del día, en la madrugada, en la noche, ¿verdad? En la tarde, cuando empieza nuestra programación a las 6 de la tarde. Todos ustedes un saludo, gracias por su fidelidad, gracias por su voto de confianza. Los amamos en Cristo. Bien, tenemos algunos avisitos por aquí, pero antes vamos a iniciar con nuestra oración del día de hoy, poniendo en las manos de Dios todo lo que vayamos a realizar. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspirame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender. Sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar y dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. Bien, tengo unos avisitos por aquí el día 8 de octubre, el día jueves 8 de octubre de 2015, obviamente de este año, de 5 a 8 de la noche en el auditorio del Instituto México, aquí en la Arquidiócesis de Tijuana, están todos invitados a la presentación de la encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común. Están todos invitados para que puedan participar de este evento. ¿Qué habrá? Diálogo entre fe y cultura, dar a conocer la encíclica de Laudato Si, generar una dinámica de concientización y manos a la obra. Ya saben, jueves 8 de octubre del 2015, este mismo añito, para que no se me confundan, de 5 a 8 de la noche en el auditorio del Instituto México, una cooperación mínima, la verdad, de 50 pesos, porque allí se te entregará, ¿verdad?, un ejemplar de esta misma encíclica de Laudato Si. Va a estar ahí con nosotros el vicario episcopal pastoral, el presbítero José Alejandro Michaus, chico, celebrando también el año de la vida consagrada. Recuerda, presentación de la encíclica Laudato Si, no te quedes atrás y ve al día con todos los documentos de nuestro santo padre, el papa Francisco. Y también tenemos otra invitación al aniversario sacerdotal de nuestro excelentísimo señor arzobispo, don Rafael Romo Muñoz, arzobispo de aquí, de Tijuana, Baja California. Y va a haber una jornada de oración. Mucho nos ha dado el señor arzobispo, y pues es también justo que nosotros oremos por él. Y esta va a ser por la celebración de sus 50 años de sacerdote. Así es que están todos invitados en el palenque del Parque Morelos, sábado 21 de noviembre del 2015. Todavía falta un poquito, pero se los digo con tiempo para aquellas personas que son muy ordenadas y llevan su agenda de 5 a 7 de la noche. Mayores informes, marca si estás en el interior de la República o estás lejos de aquí, ocupas la LADA, 664-375-08-0980 o en el Face Tijuana Reza. Entrada gratuita, pide boleto en tu parroquia más cercana. Bueno, ahí están los avisos. Otro de los avisos es que este mes de octubre, que vamos a iniciar ya, porque ya estamos al final de septiembre, bueno, ya terminando septiembre, ya entramos a octubre, ¿verdad? El 31 de octubre, el día en que se celebra para el mundo, para los, para, sí, ahora que se ha hecho una tradición, ¿verdad? Del Santowin, del, perdón, de Halloween. Nosotros como católicos decimos no al Halloween y decimos sí al Santowin, ¿verdad? Celebramos la santidad del Señor. Una noche de alabanza, de conciertos, de, ahora sí que Tijuana también reza, intercede y también hace actos de reparación, ¿verdad? Entonces, ese día nosotros vamos a vivir la noche de alabanza aquí, en Camino Verde, en el Santuario San Sebastián, por aquí, si usted quiere más informes, más adelante tú vas a escuchar los spots, ya informándote, va a estar con nosotros, predicando a nuestro hermano Horacio Trujillo, van a estar varios ministerios de música en concierto, entre ellos, Talita Kun, poderoso redentor de aquí, de la comunidad, Coinonía, y vamos a tener todo misa, concursos, juegos, retos, predicación con oración, ¿verdad? Y bailes, danzas, va a haber de todo. Ojalá que puedas asistir, es para cualquier parroquia, lo organiza la juventud de la comunidad, Coinonía, pero esto es abierto para todos aquellos que quieran asistir a nuestro evento. Este evento es tuyo, es mío, es de todos. Así es que, ahí está la invitación, con mucho gusto, tú puedes presentarte, o puedes pedir información a nuestros teléfonos, también aquí, 608-3652, aquí en cabina, o 972-0428, en la casa de las hermanas discípulas de Jesús, con una servidora, Cristina, y les podemos dar información. ¿Cuánto es el costo? Totalmente gratis, totalmente gratis, si tú quieres dar alguna cooperación, bienvenida, y si no, no te preocupes. ¿No? Entonces, pues ahí está, ya lanzamos las invitaciones, seguimos pidiendo a todos ustedes que también sigan apoyándonos en la evangelización, ¿cómo? A lo mejor nunca vas a hablar a través de un micrófono en la radio, porque tal vez tienes miedo de más, pero, lo que sí puedes hacer es apoyarnos económicamente en cualquier tienda, Oxxo, Banamex, si tú sabes, hay muchos Oxxos, por si no lo sabías, afuera de tu casa tal vez encuentras uno, en el Oxxo Banamex, también puedes seguir haciendo tus depósitos, para, para apoyarnos en la evangelización, también estamos en el Banco de América, en cualquier parte de Estados Unidos, o también puedes depositar a nombre de Few Minutes of Priority in the Home, en el 32-53-78-84-47 en el Bank of America, y en el Oxxo Banamex, 47-66-84-02-2088-12-91, haz tu depósito también para que sigas, tú puedes ir a comprarte un cafecito y decir, quiero donar estos 50 pesos o estos 20 pesos a la cuenta de Oxxo Banamex, de la radio Coin Unida, haz el número de cuenta y listo, ya está, ¿no? Bien, vamos a continuar con nuestra charla que estamos hablando sobre la comunicación y el manejo de los sentimientos, hoy vamos a tratar un punto muy importante del aprendizaje y del diálogo, todos tenemos que aprender a comunicarnos, tenemos que aprender a dialogar como personas que somos, ¿sí? Desde también partiendo del conocimiento de lo que soy, de mi persona, mis características, lo que me gusta, lo que no me gusta, debemos aprender a madurar en nuestras conversaciones, ¿sí? Vamos a irnos a una pausa y vamos a continuar con más, aquí en las web de Jesús, no te vayas porque esto se pone interesante, vamos a una pausa y no te vayas. Poder tener dentro de mí a un amigo de verdad, me sorprende, Señor, que siendo tú el más grande puedas, ahí está, demostrando toda tu humildad, demostrando cuánto eres capaz de amar. Hoy me alegra, Señor, saberme convidado a tu celebración, sentarme aquí a tu mesa y de corazón, sellar contigo el pacto de esperanza, de llevar a los demás tu pan de vida y llenar el corazón que triste está. Me sorprende, Señor, hallarte tan pequeño en un humilde pan, que mi boca puede triturar y poder tener dentro de mí a un amigo de verdad. Me sorprende, Señor, que siendo tú el más grande puedas, ahí está, demostrando toda tu humildad, demostrando cuánto eres capaz de amar. hoy me alegra, hoy me alegra, Señor, saberme convidado a tu celebración, sentarme aquí a tu mesa y de corazón, sellar contigo el pacto de esperanza, de llevar a los demás tu pan de vida y llenar el corazón que triste está. Y llenar el corazón que triste está. Y llenar el corazón que triste está. La Mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al Señor de la Mies que mande trabajadores a sus campos. Vamos a un corte y enseguida volvemos, tras las huellas de Jesús. Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Tras las huellas de Jesús, están de regreso. Bueno, ya estamos de regreso. Qué bueno es que están con nosotros, que continúan fieles. Y bueno, después de todos estos comercialitos, después de estos cantitos que hemos ya escuchado y demás, pues vamos a iniciar ya con nuestra enseñanza del día de hoy, que la vamos a básicamente a girar en torno al aprendizaje del diálogo. Y bueno, el diálogo se centra en la comunicación de los sentimientos y las emociones. Su finalidad es hacer capaces a las personas de llegar a un conocimiento profundo, en un entendimiento, a una aceptación mutua en el amor, en el diálogo. No se trata de resolver problemas, de tomar decisiones, de dar o recibir consejos. Todo esto corresponde a la discusión. Pero en el diálogo se tratan de comunicar los sentimientos y de nuestras emociones. Todos los sentimientos son reacciones muy naturales, resultado de innumerables influencias espaciadas a lo largo de la vida. Los sentimientos no representan ningún peligro y de ninguna manera tienen implicaciones morales. Nadie necesita nunca una razón, excusa o explicación por los sentimientos que tiene. Está perfectamente bien el sentir lo que nosotros sentimos. El único peligro real es ignorar, negar o reprimir la manifestación de nuestros sentimientos. Callar o reprimir los sentimientos nos lleva a una distorsión generalizada de la persona y a una gran variedad de síntomas dolorosos. Como ven, entonces, ahí está, el verdadero diálogo está caracterizado por una actitud de colaboración y no de competencia. Dialogar es un sencillo intercambio de sentimientos sin analizarla, racionalizar o dar explicaciones de esos sentimientos. Bien, entonces estamos hablando sobre, primeramente, la importancia de saber aplicar el diálogo, de saber discutir algún tema, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver la necesidad de ventilación o de desahogarnos. Así es que, ya saben que estamos tratando de un libro que se llama Comunicación y Manejo de Sentimientos. Entonces, este libro es de Luis Valdés Castellano, sacerdote jesuita. Muy bueno, es colección en ruta número 2. Ustedes lo pueden encontrar por ahí en cualquier librería religiosa que les ayude, ¿verdad? Y lo pueden encargar también, entonces ya les di la editorial más o menos, colección en ruta número 2. Comunicación y Manejo de Sentimientos. Es este librito, muy bonito, muy bueno. Bien, vamos a ver esto de la necesidad de ventilación o desahogo. Así como se ventila un cuarto por la mañana, a veces se siente la necesidad de ventilar las emociones encerradas. Puede haber momentos ocasionales en que sea necesario el desahogo, pero mientras menos se dé, es mejor. La ventilación o desahogo es esencialmente egocéntrica, pues lo importante es que yo me sienta bien y uso al otro como un paño de lágrimas. Entonces, esto es el desahogo, o sea, muchas veces queremos simplemente hablar, no quiero que me digan nada, simplemente quiero que me dejen hablar. Entonces, por eso es egocentrista, porque solamente quiero que me escuches, no quiero que me des ningún consejo, solamente necesito ser escuchado, necesito sacar todo lo que tengo dentro. O sea, es bueno, pero no es bueno hacerlo siempre, ¿no? Bien, entonces, y también se da la manipulación. Es presionar a otra persona para que satisfaga mis necesidades cuando uno ama pregunta, ¿qué puedo hacer por ti? El que manipula tiene una pregunta escondida, ¿qué puedes hacer por mí? El manipulador comunica sus sentimientos para que el otro haga algo por él y se sienta responsable de sus sentimientos. Por ejemplo, si yo me siento solo, te puedo decir para que me conozcas, ¿no? Pero también puedo decírtelo de tal manera con voz triste, también la cara para que tú, cambiando la cara, para que tú te sientas responsable de llevar, de llenarme ese vacío. Por ejemplo, uso mi ventaja emocional sobre ti para lograr que tú resuelvas mi problema. Entonces, así estoy utilizando la manipulación. Las mujeres, claro que sabemos cómo hacerlo, ¿verdad? Sabemos utilizar nuestros ojos encantadores, dicen por ahí nuestras palabritas, así como que, ay, es que, ¿qué crees? Y ya detrás de eso, híjole, dicen los hombres, ¿quién las entiende? No sé si un sí sea un sí o un no, ¿verdad? Entonces hay que saber también, ¿no crean que no son verdad esos chistecitos que se avientan de repente por el Facebook que comparan a, por ejemplo, los gestos de una mujer, ¿no? Por ejemplo, con una sola palabra, decía el maestro, yo qué sé, algo que me quieren decir las mujeres cuando me dicen, ándale, atrévete, ¿no? Bueno, si no me atrevo, si me atrevo, me golpean. ¿Por qué me atreví? Pues me dijo, ándale, atrévete. Y los hombres reaccionamos a la primera, decía él, ¿no? O sea, con eso no quiere decir que los hombres son buenísimos y que ellos tienen siempre, son muy sensatos. También tienen las suyas. Pero ciertamente las mujeres somos un poquito complicadas en el diálogo, ¿no? Porque siempre queremos manipular a través de las palabras. Cuando una mujer dice, este, no, quiere decir, oye, pues insísteme, ¿no? O algo, o sea, siempre hay algo de manipulación. Entonces, pues hay que también aprender el arte del diálogo y las mujeres ser un poquito menos complicadas en ese sentido, ¿no? Tenemos que también hacerle la vida fácil a los varones, ¿no? Porque sobre todo las mujeres que están casadas, ¿verdad? Que tienen a sus esposos, que están viviendo esa etapa difícil de la menopausia, porque es una etapa que vivimos todas las mujeres, señores y señores, por si no lo sabían. ¿Verdad? Una etapa de nuestra vida, pues imagínense, ¿no? Aparte de manipuladoras, aparte de atar cabos con facilidad, algunas, no todas, otras de verdad son muy sobrias, muy bien estructuradas, muy bien objetivas y demás. Pero habemos personas que atamos cabos con facilidad, ¿verdad? Que siempre andamos viendo donde no hay. Entonces, pues ahí es donde empezamos a manipular a las personas. Otra de las cosas que tenemos que aprender a meditar, ¿verdad? Es en el diálogo, es la comunicación. El único motivo del cual puede resultar un verdadero diálogo es el deseo de comunicación. El deseo de dar al otro lo más precioso que puedo darle a mí mismo en la autorrevelación y en la transparencia. Se vale, se vale darle al otro y no negarle a mi persona, ¿sí? Se vale, pues, aprender a comunicar, ¿no? Se vale a decir la verdad, a tener amigos y platicar, ¿verdad? No negarles mi amistad en ese sentido, ¿no? Ante la sinceridad emocional que se da en el diálogo, brotan dos problemas. La desconfianza en el otro y la necesidad de la seguridad de que puedo confiar en ti, ¿no? Entonces, pues, hay muchísimas cosas que tenemos que ver en cuanto al diálogo. Por eso decimos que la comunicación, que el diálogo, que la comunicación de sentimientos es un arte. Porque no todos sabemos comunicarnos. Sabemos platicar y hacer chisme y demás. Pero no sabemos ese arte tan precioso, lo que es la comunicación. Y si no sabemos llevarlo, vamos a llevar a la ruina una relación, ¿no? Vamos a una pausa y continuamos con más. Alégrate María, llena eres tú, de gracia ante el Señor. El Señor está contigo, tú y generes tú, esposa de José. Pides al Señor por mi María, ruegas al Señor por mi María, Madre de la Iglesia, velas por mí. Madre, madre de mi salvador, madre mía, madre de amor. Tú me llevas de la mano hacia el Señor, hacia el Señor. Engendraste María al Mesías, el Santo Espíritu lo hizo en ti. He aquí la esclava del Señor, se hizo en ti, según su voluntad. Pides al Señor por mi María, ruegas al Señor por mi María, ruegas al Señor por mi María, Madre de la Iglesia, velas por mí. Madre de mi salvador, madre mía, madre de amor. Tú me llevas de la mano hacia el Señor, hacia el Señor. Bienaventurada seas María, porque el Señor maravillas hizo en ti. Eres tú, eres tú, señora de los ángeles y del universo. Pides al Señor por mi María, ruegas al Señor por mi María, Madre de la Iglesia, velas por mí. Madre de mi salvador, madre mía, madre de amor. Tú me llevas de la mano hacia el Señor. Madre de mi salvador, madre de amor. Yo te canto a ti, y me nace del corazón, tu ternura y tu cariño. Son la razón, son la razón. La Mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al Señor de la Mies que mande trabajadores a sus campos. Vamos a un corte y enseguida volvemos, tras las huellas de Jesús. Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Tras las huellas de Jesús, están de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Coinonia Radio 800 AM, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. 608-3652 y www.tjcatólico.com para todas aquellas personas que no nos escuchan a través de los 800. Saludos a los que están en la red, a los que nos mandan saludos a través del Facebook, en Coinonia Media o en Coinonia Radio. Sí, los que están por ahí pendientes, ¿no? Muy bien. Continuamos con esto de la comunicación. Estamos hablando que debemos de aprender a ser sinceros ante la comunicación de nuestras emociones que brotan de donde brotan dos problemas, que seamos la desconfianza en el otro y la necesidad de la seguridad, ¿no? Confiar en la otra persona es una opción o una elección. Y el único modo de aprender a confiar es confiando. No todas las personas vamos a estar siempre 100% seguras de que la persona con la que estoy platicando es confiable. Puede ser mi mejor amiga, incluso hasta mi hermana, pero pueden después, se les puede escapar por ahí algo y desvelar, ¿verdad? Una cosita que yo les cuente. Entonces, no todas son confiables, ¿no? Siempre hay algo por ahí que se les escapa una palabra o algo, ¿no? Entonces, tenemos que arriesgarnos en el diálogo. Hay que arriesgarse. Hay que arriesgarse. Nunca vamos a saber si podemos caminar, si no nos ponemos de API empezamos a hacerlo, ¿sí? Entonces, voy a confiar en ti, aunque en este momento no tengo razones para estar seguro. Quizá me desilusiones, pero voy a correr el riesgo porque te quiero. Eso es muy importante. Porque yo te quiero. Por eso voy a correr el riesgo. Ojalá que no me vayas a decepcionar, ¿no? Por eso hay unas frases muy... que se traen de repente, ¿verdad? Entre nosotros los chicos o no sé, que dicen, prefiero pensar que los elefantes son rosas a que tú me estés diciendo una mentira, ¿no? Y pues eso es en realidad. Tenemos que aprender a valorar el sentido de la amistad, el sentido de la confianza que el otro deposita en mí, ¿no? Pues es una gran tarea y no todos estamos dispuestos a pagar el precio porque nos gusta mucho mover la lengua y hablar y hablar y hablar. Y como quiero hacer plática y como quiero meter mi cuchara en todo, pues quiero tener algo de qué platicar y entonces desvelo los problemas o lo que está viviendo la otra persona. Entonces así ya doy pie a que se abra una nueva conversación, ¿verdad? Entonces para tener algo de qué platicar, pero no se vale. No se vale utilizar el dolor de la otra persona solo para ser aceptado por los demás o tener algo que platicar, ¿sí? Una de nuestras necesidades más grandes es sentirnos seguros. Es una realidad. En cualquier cosa que nosotros nos movamos, incluso en la vocación. Hace unos días yo escuchaba el consejo de una religiosa que le decía a una joven, nunca vamos a estar 100% seguros de las elecciones que tomamos, ¿verdad? Siempre va a haber un y si no, y si yo pude haber hecho esto, y si esto, ¿no? Y está el anhelo. Pero ya estás allí, ahora empiézale a caminar, ¿sí? Entonces es una de las necesidades que podemos, nosotros tenemos, por eso comentaba, es sentirnos seguros. Siempre vamos a querer saber, hay algo que dentro de nosotros que siempre quiere saber si es fiable lo que estoy haciendo, la persona y todo. O sea, siempre va a estar esto. Siempre me quiero sentir 100% seguro. Por eso nos duele tanto la inseguridad, ¿sí? Aparte de sentirnos protegidos de las miradas ajenas, existe en algunas personas el mito de la privacidad. Desea uno un lugar privado donde no entre nadie, en donde estemos protegidos, pero más que un lugar reservado exclusivamente para nosotros, lo que necesitamos realmente es a alguien, ¿sí? Un confidente total que nos conozca completamente. También necesitamos realmente a otros, o sea, amigos cercanos que nos conozcan mucho. Siempre vamos a estar necesitando de esto, ¿no? Alguien, alguien que nos conozca completamente ese confidente. Y eso es lo que buscan pues las jóvenes, ¿verdad? Con el diálogo con sus novios o los jóvenes, ¿no? Piensan que pueden depositar toda la confianza en ellos y les cuentan muchísimas cosas. A la hora que ya hay una ruptura, por ahí está la gran desilusión y viene una depresión y bueno, ¿no? Aparte de que te sientes que te abandonó o que no te valoró y demás. Aparte, él empieza a hablar o ella empieza a hablar de todo lo que tú le contaste en un secreto, ¿no? Entonces, pues, por eso tenemos muchísimos miedos. Pero también están los amigos cercanos, los que nosotros decimos que podemos hasta dar la vida por ellos o ellos dar la vida por nosotros, ¿no? Pero también, también fallan, créeme, ¿verdad? Pero hay alguien que jamás nos va a fallar. Hay alguien que tú puedes confiar y cualquier hora del día está su teléfono disponible para que tú le marques en cualquier instante, en cualquier momento y ese es nuestro Señor Jesucristo. Dios, que está ahí por ti, Él es el mejor amigo. Sin duda es el que nunca nos va a traicionar, es el que nunca se va a desdecir jamás. Y que todas las cosas que ya quedaron escritas, algo que quedó escrito ya para nuestra salvación, nunca se va a desdecir nuestro Señor y siempre a lo mejor nos va a reprender, pero nos quiere con Él. Y es por eso que Él está formando nuestros corazones para buscarle, para seguirle muy a pesar de lo que yo creo que es difícil, ¿no? Pero es ahí donde se encuentra y donde se merece el cielo. Así es que ese es el gran amigo, ¿no? Que te conoce más de lo que tú te imaginas, ¿no? Más de lo que tú te imaginas. Para comunicar o decir las cosas a los demás, se necesita juntar dos actitudes, pues son la bondad y la verdad. Si yo te digo algo con bondad, pero no verdadero, caigo en el sentimentalismo. Si te digo algo con sinceridad o verdad, pero sin bondad, caigo en la crueldad. Así es que hay que tener un equilibrio en todos los sentidos. De todas las amenazas para el diálogo, la más peligrosa es hacer juicio sobre uno mismo o sobre el amigo con quien se dialoga. La razón más común por la que hacemos juicios es la creencia equivocada de que el otro ha causado mis sentimientos. Por ejemplo, quedamos de acuerdo de vernos en una fiesta a las nueve de la noche. Tú llegas media hora más tarde. Yo estoy muy enojada. Debería decirte esto como una cosa muy simple. Estoy enojada. Pero no. Verá, porque con esto pues podemos dar a entender que hay algo en mí que me hace reaccionar con una rabia cuando me dejan esperando. Hay que pensar en los juicios y las acusaciones que se pueden meter en mis palabras, en el tono del nivel de mi voz o en las expresiones de mi cara. ¿Sí? O sea, podemos reaccionar a esto no tanto diciéndole a la persona porque de verdad a veces tomamos una actitud muy buena. En vez de actuar maduramente y decir ¿sabes qué? Sí, estoy muy molesta porque llegaste tarde. ¿No? Entonces empezamos a hacer gestos. Podrías haber llegado a tiempo. Sí, actuaste sin consideración. No te importan mis sentimientos. Tú realmente no me quieres. Siempre llegas tarde. Eres un macho. Lo hiciste para herirme. Por eso no tienes amigos. Cualquier otro hubiera llegado a tiempo. Pero claro, siempre haces lo mismo. No te importa. No sé qué. Entonces, en vez de entablar una comunicación, un diálogo, en vez de ver una discusión bien, hacemos todo peor. Y así somos las mujeres. La mayoría de las mujeres hacemos las cosas en grande. Entonces, ahora sí que cansamos. Nosotros debemos ser de veras más conscientes de lo que decimos. Vamos a una pausa y continuamos con más. Música 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 Tu dulce rostro Me sonríe a mi María Cuando en mi alma no hay ni un rastro de maldad Me abrazas fuertemente y solo me miras y tú me cuidas sin peligro puedo estar cuando te ofendo en momentos de mi vida y tú disculpas y me miras con bondad con esto ejemplo virgencita santa y linda como la niña sin pecado original eres la estrella que ilumina mi camino eres ternura como un niño al despertar eres la rosa más hermosa que el Señor pudo crear eres amor eternidad eres la estrella que ilumina mi camino eres ternura como un niño al despertar eres la rosa más hermosa que el Señor pudo crear eres amor eternidad que el Señor por Dios y si le decida que el Señor es la belleza que el Señor eres el Señor para el Señor Cuando te ofendo en momentos de mi vida Y tú disculpas y me miras con bondad Pones tu ejemplo, virgencita, santa y linda Como la niña sin recado original Eres la estrella que ilumina mi camino Eres ternura como un niño al despertar Eres la rosa más hermosa que el Señor pudo crear Eres amor, eternidad Eres la estrella que ilumina mi camino Eres ternura como un niño al despertar Eres la rosa más hermosa que el Señor pudo crear Eres amor, eternidad La miez es abundante, pero los trabajadores son pocos Rueguen pues al Señor de la miez que mande trabajadores a sus campos Vamos a un corte y enseguida volvemos Tras las huellas de Jesús Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán Tras las huellas de Jesús está de regreso Y ya estamos de regreso Bueno, les prometo que ya me voy a ir Siempre puras promesas, pero de verdad Ahora sí, este es el último segmento Y no me van a volver a escuchar hasta el día de mañana Lo prometo Bien, vamos a continuar Creo que hoy celebramos a Santa Teresita del Niño Jesús Algo así Si no estoy muy bien enterada, pero creo que sí Verá, es que hay que encomendarnos a ella Bien, vamos a Seguimos hablando sobre esto Me estábamos hablando que las mujeres somos un poquito complicadas en la comunicación Verá, somos un poquito manipuladoras Son los hombres también Todos tenemos lo nuestro Pero hay que aprender a comunicarnos todos Bien Y bueno, déjenme decirles que los juicios o los prejuicios que nosotros hacemos son la muerte del diálogo auténtico Es más, la clase de juicios que estamos tentados a hacer implica una crítica indirecta, destructiva Que es fatal por la propia aceptación, la propia apreciación y la propia celebración La disposición que se debe tener para dialogar es Quiero que me conozcas ¿No? Vengo a dialogar en búsqueda de un entendimiento mutuo y no para ganarte o que me ganes Eso es muy importante, chicos y chicas Aprender a comunicarnos No querer que nuestro gallo gane en la conversación Porque déjenme decirles que las mujeres no estamos dispuestas a perder ninguna conversación Siempre queremos ganar y eso está mal Siempre estamos defendiendo nuestro punto de vista Y si no nos apoyan en nuestro punto de vista Pues ahora sí que perdiste mi amistad, ¿no? Y así como dicen los jóvenes, bye con tu vida, ¿no? Pero tenemos que aprender ese arte, ¿no? Por eso decimos que es un arte ¿Sí? Vengo, quiero que tú me conozcas Quiero que conozcas como pienso Vengo a dialogar en búsqueda de entendimiento mutuo Y no para ganarte o que me ganes Si nosotros aprendiéramos a dialogar de esta manera En sentido de la fe con nuestros hermanos evangélicos O con nuestros hermanos cristianos ¿Verdad? En general Separados, pues de verdad fuera otra cosa el diálogo, ¿no? El amor es liberador Y por eso mi amor por ti deberá dejarte En libertad de responder a tu manera Y a tu ritmo, a tu tiempo, ¿no? Hace unos, ya unos par de meses Que estuvimos en nuestros cursos de verano En nuestras clases en la universidad Un maestro decía que Dios es Bueno, que nosotros debemos amar a las personas Por su inutilidad No por la utilidad que nos dan Por eso es que Por eso de lo que Lo que decimos Me caso contigo, por ejemplo Los matrimonios para que me hagas feliz ¿No? Ahí estoy haciendo ya De ese hombre o de esa mujer Mi utilidad, lo estoy utilizando ¿No? Pero yo lo que tengo que tener es un amor Inútil para la persona Lo quiero porque eres No porque eres útil para mí Sino porque eres inútil En el buen sentido O sea que no te quiero por lo que haces Sino por lo que eres en realidad Aunque no hagas nada Te quiero ¿No? Y eso es también en el sentido de la amistad Debemos aprender El amor es liberador Y por eso mi amor por ti Deberá dejarte en libertad De responder a tu manera y a tu ritmo ¿No? En el diálogo existe el riesgo De que conozcas mis necesidades Por ejemplo Si te digo mis sentimientos De soledad y desánimo La imagen de autosuficiencia se acabará Así te descubro que tengo limitaciones Te descubro mi verdadero yo No la imagen Cuando me conozcas en esta desnudez Permanecerás conmigo Y me vestirás con tu comprensión Pero esto se da en un arte de diálogo Esto se da sin miedo a que me conozcan los demás Sin miedo a que tú me conozcas Sin miedo a darme A conocer Ahora sí vuelvo Estoy redundando Pero sin miedo a que tú conozcas verdaderamente La Cristina que soy Esto es lo precioso Lo importante en la amistad En la comunicación En el diálogo En el debate ¿Verdad? Que conozcas a la persona que soy Cómo pienso Y yo conocerte a ti Simplemente ¿No? Y desde ese punto de vista Aceptar Y este Y sí, o sea Respetar Tu manera de pensar ¿No? Yo creo que esa es una parte muy importante Que nosotros debemos fomentar En los hermanos En las personas con las que tratamos Incluso en los mismos grupos ¿Verdad? Aceptar a los demás No porque quiero Si llegan ahí van a ser como yo les digo A que tengan que hacer ¿No? Hay que dejarles un espacio de libertad Para que ellos obren de acuerdo a su libertad ¿No? Entonces Pues una gran tarea para nosotros Es aceptar No a que se hagan las cosas Y hagan las cosas como yo quiero Sino como Dios quiere ¿Verdad? Y como es en realidad ¿Sí? Por eso Vale la pena Hermanos Correr este riesgo Recordemos Que el que ama Pregunta ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Verdad? Si yo no quiero reconocer Mis necesidades ¿Verdad? Honesta Y abiertamente Ante ti Entonces No hay lugar en mi vida Para tu amor Por eso es importante Reconocer Preguntar siempre Dime ¿Qué puedo hacer por ti? ¿No? Siempre tú Dar esa pauta De darte ¿Verdad? No esperar que te den Cada persona Vive De una manera única Los sentimientos Comunes A todos los hombres Por ejemplo Cada quien Siente la tristeza De una manera peculiar Por lo mismo El que habla En el diálogo Debe describir Sus sentimientos De esa manera peculiar O particular Y ser muy gráfico Y expresivo No decir Siento miedo Sino Siento tanto miedo Como un niño perdido En la villa El 12 de diciembre ¿No? Recuerda que son Los sentimientos Los que te hacen Diferente a los demás Dios nos dio Dos orejas Pero solo una boca Así que los Irlandeses Piensan que es Una señal divina De que debemos Escuchar Lo doble De lo que hablamos Y esto va Para todas las mujeres ¿Verdad? Escuchar Lo doble De lo que podemos Hablar ¿No? Escuchar En el diálogo Es poner Más atención A lo que me quieren Dar a entender Que a las palabras Mismas Escuchar Con el corazón Más Que con la cabeza Eso es muy importante Las personas Cuando se comunican No tanto Debemos escucharla En el hablar Sino en lo que Hay detrás De esa conversación Por ejemplo Las personas Que tenemos a cargo Grupos de jóvenes O almas Que vamos dirigiendo En el sentido Pastoral O en el acompañamiento Yo tengo que ver Más allá De lo que la chica Me está platicando O el chico Tengo que ir ¿Qué le llevó A pensar de esa manera? A actuar de esa manera? A tomar esas decisiones Ir un poquito Más allá De las palabras ¿No? Pero eso se da En ese diálogo De sentimientos O sea Comunicación De sentimientos Escuchar Con el corazón Más que con La cabeza ¿No? Entonces Esto es Muy importantísimo Una persona No se abre Cuando tiene miedo Por eso Hay que darle La confianza Y no retarla Recuerda que las personas Para que empiecen Su cambio No es bueno Retarla Sino Hacerles sentir Amadas Amadas Para que a través De ese diálogo Hermoso Del amor Esa persona Se sienta Con toda La capacidad Con la apertura De poder hablar Aún Sin ser juzgado Con palabras Sin sentido A veces que Repete Cuando andamos Medios mal Tristones Por ahí Decimos cosas Que no tienen Nada que ver Que están sin sentido ¿No? Entonces Es bueno No criticar Es bueno No hacer prejuicios De las personas Sino aprender El arte De la comunicación Y los sentimientos Hemos llegado Al final De este programa Entre las bueyes De Jesús Les prometo Que nos vemos Ya el día De mañana Estaremos hablando Sobre las ideas Equivocadas Que nos hacen Sufrir Eso sería Muy importante Para que tú También te des cuenta Que cosas Por ahí Nos lastiman De gratis Soy la hermana Cristina Discípula de Jesús Este fue otro programa Detrás Las bueyes De Jesús En Coñonía Radio 800 AM Quédate con nosotros Dios te bendiga Si te miraras Como Dios Te mira No detendrías El amor Que Él te reclama Y te pondrías A cantar Y abrazarías Tu lugar Y sé que el cielo Te ha dado Junto a tu verdad Pues no habrá Obras sin terminar Porque has nacido Para llegar Porque nadie Hace los surdos Y su voluntad Si no escondieras Con silencios Tus heridas Y no esquivaras Su presencia En tu vida Y se lo dieras Al Señor Es melodía En su amor Él sanaría Cada sombra En tu corazón Porque Él está En la lluvia Fresca En ese río Que al mar Se acerca En ese monte Que sube A prisa Almas A Dios Y no es Y no existen En ese río En ese río Es una río Es decir Si te miraras como Dios te mira, no hubiera hierba seca en tu almohada. Y abrazarías las estrellas, no sentirías que están lejanas, porque Dios no hace distancias para el que cree. Porque el Señor cuida tus alas, las acaricia y las quiere fuertes, hará que cuando más te acerques seas lo que ensoñó. Si te miraras como Dios te mira, no detendrías a sonreír cada día, no agacharías tu mirada, fueras espíritu feliz. Reconociendo su lindo espacio para vivir. Si te miraras como Dios te mira. Gracias por habernos permitido compartir este tiempo contigo. Te esperamos en la siguiente emisión de El Señor no deja de llamar en todas las edades de la vida, para compartir su misión y servir a la iglesia, la cual es responsable del nacimiento y de la maduración de las vocaciones sacerdotales. Dios les bendiga y hasta la próxima emisión. En ofrenda voluntaria y alegre, entregamos nuestras vidas al Señor, con sencillez, con dulzura y humildad, nuestras vidas para la gloria del Señor.